Y bien, estamos ahora con Emilio Orna, exalcalde de Cajamarca, hasta hace no muchos años, y miembro del colectivo Cajamarca, que se ha organizado precisamente para tratar de contrarrestar la acción de los extremistas que se oponen a la minería formal, en este caso específicamente del proyecto Conga. Emilio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jaime, qué gusto de saludarte. ¿Qué tal? Bueno, para conversarte, escuché muy atentamente la introducción de este importantísimo tema de Cajamarca. Pues lo que tengo que mencionarte es que, gracias y a Dios, en términos ambientalistas, este extremismo inicial del mes de noviembre, que puso en su sobra la ciudad de Cajamarca y algunas otras provincias, felizmente ha disminuido en cantidad y en calidad de extremismo agresivo. Ha disminuido totalmente porque ya no se ve la cantidad de gente, no sé si es porque ya no se le permite al señor presidente, pues, los gastos indebidos que hizo durante estos meses, cientos de camiones viniendo de todas las provincias, no, esto me parece que es la toma de conciencia de la población de Cajamarca, que han visto que no solamente es el interés del agua ni ambiental, sino que detrás de esto hay intereses hasta políticos, personales, que en el camino se han ido, pues, arañando entre ellos mismos. Tenemos, harán araña a Marrero, Marrero a Saraña a Goyo, bueno, parece que ese es un síndrome histórico de la izquierda del Perú, pero yo creo que para la tranquilidad no solamente de la actividad productiva y el desarrollo del Perú, esto está disminuyendo totalmente. El segundo punto yo creo que lo otro es que la desmitificación de la creencia de que, este, con la explotación de Conga, pues, iba a ser el apocalipsis del agua, que Cajamarca, ciudad que quedaba sin agua, se vendía en Bambamarca y todos sus distritos, yo creo que esto ha ido también ya disminuyendo, y con esto del peritaje, los resultados, que ojalá sean difundidos de muy buena manera, en una forma muy simple, casi como las que tú explicaste, las, digamos, si no, si las cuestiones ejecutivas que tengan que ser traducidas en un lenguaje común, ¿no?, para que la gente se dé cuenta de que el agua no nace del suelo, el agua nace del cielo, ¿no?, lo que nos permite a las autoridades es, digamos, la gestión del agua, es lo más importante, pero esto creo que es una labor de un mediano plazo para que la gente, que cree que realmente, pues, que va a afectar terriblemente, que es en su gran mayoría, y ha sido ese el tema fundamental de Goyo Arama y, digamos, el amigo este, Marreros, y está también, de todas maneras, creo, desmitificando estas creencias acerca del agua. Y por otro es que, mira, nosotros consideramos, somos demócratas, vivimos en un país democrático, y consideramos, pues, que hay representatividad. Cuando habla el presidente Gregorio o algunos de los otros que lo acompañan, siempre hablan a nombre de Cajamarca, como si ellos representarían, pues, a todo el departamento de Cajamarca. Y esto no es así, mira, en una democracia, creo, medimos por la representatividad. Primero, las más cercanas son, por ejemplo, las últimas elecciones que hemos tenido. Digo, aquí en la provincia, que tengo datos muy frescos, donde el 95% de partidos, donde están incluidos, pues, el alcalde que actualmente ha ganado, Quiente Hada, Lucho Guerrero, Javier Pereira, y algunos otros partidos, que ocupan el 95% de votos en la población, que no están de acuerdo con este tipo de propuestas, ni de manipulación a la gente del campo, y los traen a la ciudad, entonces, a cortar todas las actividades económicas, productivas, a dañar el turismo de Cajamarca, porque ha sido dañado. Si ellos cantan tanto con Ganobá, yo creo que lo que no está yendo en Cajamarca es el turismo, gracias a estas actividades hechas desde noviembre hacia adelante. Muy traclar ha sido carnaval, no hemos tenido casi turistas, y eso es lamentable en un departamento que una de sus estrategias de desarrollo es el turismo. Así mismo, mira, esta representación de este colectivo, un dato simplemente, el partido Tierra y Libertad, que es de Padre Arana, en toda la provincia, de 187 mil votantes, solamente obtuvieron el 1.1%. Entonces, que no ajustan que representan tampoco a toda la sociedad. Hacen un comité, un Frente de Defensa del Medio Ambiente, que se reúnen 20 personas, que más parece, digamos, una reunión de Patria Roja, el SUTE. Y eso se ligen, que pelean los cargos, y eso es, ¿no? Y lo que yo quisiera es desmitificar todo esto. Cajamarca está viviendo una tranquilidad, muy, muy, digamos, repitiendo la palabra tranquilamente, los turistas pueden venir y gozamos de mucha tranquilidad. No hay lo que tratan de clamar y también engañar a la población, de que hay un militarismo, hay una especie de toma de la ciudad por parte del Ejército y de la Policía. Yo no creo que no es así. Al contrario, están garantizando las libertades y los derechos. Entonces, mira, este colectivo, estamos de acuerdo. Si bien es cierto, totalmente, pues, que se garantice la calidad y la cantidad de agua en todas las inversiones, en todas las actividades, sean productivas, mineras, industriales, yo creo que si esto está demostrado, y este heritaje está teniendo mucho mayor ampliación, por ejemplo, de este líquido de elemento que es muy importante en el campo, gente que solamente siembra cuando hay lluvias. En cambio, si van a dotar de un manejo mucho más, digamos, racional y ingenieril para que los pobladores de esta zona tengan agua y puedan sembrar dos veces al año, tengan una calidad de agua que se demuestre, pues, mediante exámenes imparciales y todo este tipo de cosas. Emilio, Emilio. Yo creo que Cajamarca va a tener que despertar y poco a poco creo que vamos a salir de este marasmo de un poco de susto que nos causó fue el mensaje inicial del presidente de la región, decir que Ciudad Cómica era el apocalipsis de Cajamarca. Emilio, pero quizás la gente del colectivo Cajamarca u otros deberían de alguna manera organizarse para explicar, por ejemplo, el peritaje en lenguaje muy sencillo a las poblaciones de Serendín, de Bambamarca, de Guasmín, de Sorochuco, que ahí sí, aparentemente, los, digamos, opositores al proyecto, los radicales, los extremistas, tienen, pues, mucha influencia, ¿no? Bueno, mira, lamentablemente, pues, en Cajamarca somos la capital del anafadetismo todavía en el país, lamentablemente somos el departamento más rural de todo el Perú, y esto, pues, lleva, pues, para que haya mucho desconocimiento de nuestros hermanos campesinos y, pues, tierra de cultivo para estos señores y decirles, pues, conga no va porque si no te vas a morir de hambre porque no va a haber agua ni para tomar ni para tus animales. Entonces, cualquier persona con dos dedos de frente, por más campesino que sea, por más falta de conocimientos, tiene que asustarse. Entonces, se suman las protestas, arriesgan su vida y todo este tipo de cosas. Yo creo que aquí el gobierno, el colectivo, las empresas mineras, se tiene que hacer todo este programa de difusión masivo. Yo creo que en este caso la empresa, las empresas mineras, es una inversión, porque todo este tipo de cosas, no solamente hacen perder plata a todos los cajammercinos, también a estas empresas, en los impuestos, mediante impuestos al Estado, y, caramba, nos hacen perder una credibilidad internacional que en los últimos años no queremos perderla, sino al contrario, ¿no?, darle mayor celeridad para que haya mayor desarrollo. De acuerdo. Pero, bueno, lamentablemente, pues, el pensamiento de nuestro presidente y algunos que lo rodean y están encabezando estas marchas, parecen, pues, salir de una serie política de los años 70 todavía, ¿no?, cuando Mao Zedong era el líder mundial en muchas zonas del mundo, y recién en el Perú se estaba creando y germinando Sendero Luminoso. Tienen casi esa concepción. Yo creo que esto debe acabar, y tú muy bien lo dices, ¿no?, que estamos haciendo los partidos políticos, que hacemos las organizaciones civiles. Muy bien. Científicamente se va a demostrar, que aquí no es que se va a agravar, sino que se va a mejorar el sentido de la calidad y la cantidad de agua. De acuerdo, así es. Pero, eso es muy positivo y que este peritaje debe ser difundido a varios niveles, por el Estado, por la sociedad civil, en este caso el colectivo de Cajamarca, y hacer entender a nuestra gente, a nuestros campesinos, que esto no va a suceder. Muy bien. Muy bien, Emilio. Muchísimas gracias por su participación en la hora N. A fijar un enza. Buenas noches. Bien, fue Emilio Orna, exalcalde de Cajamarca, con ideas muy claras, y ojalá efectivamente, pues, este peritaje ayude a difundir, a explicar bien esta situación y a demostrar, pues, que en realidad el proyecto va a generar más y mejor agua para los campesinos, para los agricultores. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Liliana Rojas Suárez, investigadora principal del Center for Global Development. Vamos a hablar de Europa, España, Repsol, Argentina, Cristina, todo lo demás.